Pensé en los ojos, Luri debuta porque nunca jugó. ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío! Es una visita que jamás vino, jamás vino justo a tiempo. Por eso hemos reiniciado la visita con esta persona. Por ahí la última vez que lo hacemos, ¿eh? No es que quiere decir que hablábamos todos los días, ¿eh? Tuki se puso a la señorita en los ojos, como siempre. No, a veces no. Fierita, antes que empiecen a preguntar, nadie sabe quién viene. Nadie, nada. Fierita te había, tú que sabes, nadie sabía. Nico, ¿se siente bien? Incómodo, pero bien. Usted si gana se lleva un viaje a Córdoba, si pierde se va a Córdoba caminando. Y no puede decir una sola palabra, ¡la visita! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Hacía tanto que no nos veíamos. No podemos, pero tantas cosas tenemos para charlar que no podemos charlar. Nico, vos hacés la primera pregunta de la noche. En caso de dar alguna información a la teleaudiencia, la visita me lo dice... Está... La visita me lo dice al oído y yo lo paso a la pizarra para que ustedes lo lean. Nico, primera pregunta de la noche. De la noche, mirá. Volví un año para atrás. De la tarde. ¿Es hombre? No. Por lo tanto, como la respuesta fue no, le toca a Luli. Ay, qué nervio. Tengo miedo de meter la pata, porque ya me veo. Tocarme menos. Ok. Sigue Luli. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Sigo yo? Sí. Mientras siga la respuesta positiva, sigue usted. ¿Trabaja en la tele? Sí. Ok. ¿Es rubia? No. Acá yo tenía, si quieren jugar a través del Twitter, pero bueno, les doy mi Twitter porque no arreglamos otro por ahora, después usaremos el del programa. Es arroba juliewage con Y, por si alguno quiere jugar y adivinar. Pero no se preocupen, yo estoy acá. ¿Tiene más de 17 años? Sí. ¿Tiene menos de... Esperá que le pregunto si pongo o no pongo. ¿Sí? Mirá vos. ¿Tiene menos de 92 años? Sí. Ah, entonces ya sé quién es. Paso. Fierita. Uy, volvió a rascarse la pelada. ¿Cuánto hace que no veíamos eso? ¿La conocemos con su nombre real? Sí. ¿Algún apodo o algún nombre con que la llamen cariñosamente? No, que la gente conozca no. No, en la intimidad por ahí, pero que la gente conozca no. Nico. ¿Es de acá de Telefe? No podemos contestar eso a esta hora. Paso. ¿Trabaja como conductora? No. ¿La conocemos por dos nombres? O sea, nombre y apellido. Sí, en general sí. ¿Los dos tienen la misma inicial? No. Ya empezamos con las iniciales. Sí, después empezamos con las cuentas. ¿Te conocemos hace más de cinco años? Sí. Esperá, ¿hace cuánto? Siempre lo he oído. Seguí. ¿Quién sigue? Yo. Sí, seguí, seguí. ¿Para hacer tu trabajo usualmente tenés que maquillarte? Sí. ¿Y podrías hacer tu trabajo si te encontrás disfónica? Sí. Sí. Me costaría un poco, pero puede. Sí. Puede. ¿Podés hacer tu trabajo para gente que hable otro idioma? Mientras no hable, sí. Sí. Yo trabajo para toda la gente que habla cualquier idioma. Total, si me entiende, me entiende. Si no. ¿Es usual que, por ejemplo, una chica o un chico de 10 años te pidan un autógrafo, te conozcan? Sí. ¿Y gente, una persona de 80 años, por ejemplo, te conoce? ¿Sabes qué es eso? Sí. Sí. Ah, es multi-target. ¿Hay algún producto que podamos comprar que tenga tu cara o que estás así en un cartel, que te podamos asociar con algún producto? Había, pero se venció. Ahora no. Nico. ¿Estudia teatro? Si estudia actualmente, no. ¿Está haciendo teatro? No. Mogue ese teatro, cuando lo faulean. ¡Cállate! Actriz y cantante, ¿te define a vos? No. Sobra una. Si yo te hablo sobre la clave de fa, ¿sabés de qué estoy hablando? Sí, pero no es porque esté todo el tiempo con ese tema. Es como que puede saber porque fue al colegio. Porque es una persona culta. Si digo que no tocas ningún instrumento. ¿No empecemos con esas cosas al revés? Si digo que no tocas ningún instrumento. ¿Tengo razón? Sí. No tocas ningún instrumento. Correcto. Sí. Sigue preguntando Fierita. Yo antes te pregunté de los productos y eso incluiría un disco, pero voy a ser más específico. ¿Alguna vez participaste de un disco? No. Nico. ¿Está casada? Sí, ya lo dijimos. Ah. Sigue, no, en el transcurso de estos 10 minutos nos sigue casada. ¿Con alguien de la farándula? Ah, de la fará. Sí. ¿Trabaja en este canal? Sí. Paso. Mirá que no podés arriesgar hasta que yo te diga, Nico, ¿eh? Luli. ¿Está casada con un galán? Sí. Sí. ¿Tiene ojos claros? ¿Quién? Ella. Sí. Paso. Tuki. Tiene más de un hijo. Sí. Dos. No. Fierita. Bueno, entonces, para, porque en un momento habíamos dicho cantante o actriz, no quedó claro. ¿Sos actriz? Sí. Perfecto. ¿Y alguna vez nos hiciste llorar? Sí. Nos hiciste llorar. ¿Alguna vez hiciste escenas así como fuertes? Sí. Fuerte lo dejo a libre albedrío, cabrón. Sí, fuerte con todos los albedrío, sí. Claro. ¿Y alguna vez disparaste un arma en la ficción? Sí. Apa. No me voy a poner el nombre del programa porque tardo mucho. Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, porque todo se va concatenando. Yo pensé que ya no te iba a salir esto, la repugia lo dejo. ¿Sos hincha de un equipo que este año no va a tener clásico? ¿No va a poder jugar el clásico? Sí. Paso. Nico. ¿Yo? Sí. Nico. ¿Está trabajando en algún otro canal en este momento? ¿Se está trabajando? Luli. Antes dijo que estaba casada con un galán. Sí. ¿Es de esas mujeres con personalidad fuerte? ¿Son capaces de plantarse hacia ante cualquiera? ¡Ah! ¡Lo sabés! ¡Ah! ¿El galán te llegó? No, ella. Sí. Es más, ella usa pantalón y él usa pollera. Ah, ya sé. ¿Puedo arriesgar? ¡No! ¡No! Para que esté en mi momento. Bueno, paso, paso, paso. Tuki. Su apellido, ¿tiene alguna característica particular que no tiene el apellido de ninguna otra actriz? Sí. Y esa característica específica, ¿normalmente es asociada con mi ritmo de vida? Sí. Paso. Adelante. Si tuviéramos que pensar en vos y en un estilo musical. Si alguien te siguió la carrera. ¿Puede decir instantáneo, esta persona es esta música? ¿Por qué? No, 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 no.